Música Chicos bienvenidos a esta nueva clase de seguridad industrial y medio ambiente en la que abarcaremos en la temática número 2 En esta temática principalmente quiero que ustedes vean los conceptos básicos Los conceptos básicos que vamos a ver en esta unidad vamos a hablar de que es seguridad industrial, que es medio ambiente y los conceptos que a cada una de esas áreas le corresponde Entonces a manera general vamos a ver que es seguridad industrial La seguridad industrial es la encargada de minimizar todos los riesgos en el ámbito laboral Si nosotros garantizamos que nuestros riesgos se minimicen que las personas realicen sus procesos de acuerdo a lo establecido por la norma o de acuerdo a los manuales que nosotros le damos a cada uno de nuestros colaboradores vamos a garantizar que no se van a presentar ningún tipo de accidente laboral o enfermedad laboral y demás que eso nos atrae y nos acarrea ciertas consecuencias a nosotros como empresarios El tema de la seguridad industrial es importante, es indispensable porque todas las empresas deben tenerlo Siempre debemos, siempre velar por la seguridad de todos nuestros colaboradores En seguridad industrial ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del tema de accidentes de trabajo Un accidente es un suceso repentino que es algo que se origina durante un proceso o una actividad que estamos realizando y también enfermedad laboral es un tema que se desarrolla con el tiempo algo que vamos adquiriendo Bueno, entonces, hablando del tema de seguridad industrial como les comentaba, vamos a ver muchos otros conceptos cualquier duda que ustedes tengan, chicos pueden participar en los foros y enviar mensajes por el aula virtual y vamos a tratar de aclarar todas las dudas que ustedes tengan acerca de principalmente estos conceptos básicos porque es algo que vamos a utilizar todo el tiempo ¿Listo? Yo les voy a juntar igual la presentación donde van a estar todos los conceptos que ustedes necesitan saber acerca de seguridad industrial Si tienen alguna duda, no búdenles en escribirme en el foro y lo vamos a ir discutiendo Ya vamos a pasar al tema de medio ambiente